El ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe, Dr. Rosúa, a dialogar con los detenidos insurrectos. Por favor, le pido a toda la gente que guarde silencio, así podemos escuchar. Se arroja en estos momentos un mensaje detenido al señor ministro con las exigencias de los sublevados. Acompaña al ministro, al señor jefe de policía Soldano y otras altas autoridades. Doctor Rosúa, ¿puede leerlo? No, 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 no. No va a haber sanción disciplinaria. Lo comprendo. Lo que yo les puedo dar a ustedes son todas las garantías que están en mi espera de actuación, ¿no es cierto? Esas se las doy. Ustedes tienen la absoluta seguridad de que no va a haber represalias, que no va a haber castigos, van a ser trasladados a mejores lugares. Esas, así, necesitan... Pero vamos a conversar acá. Sí, sí, acá. Vamos a conversar acá. Nosotros queremos que se tomen en cuenta las dos cartas que hemos mandado al Perugina y la Francia 12. Queremos garantía, usted nos ofreció garantía la garantía anterior, que no fueron respetadas. Bueno, vamos a investigar cómo no se respetaron las garantías. Acá las promesas ni una efectiva, ni la más mínima, pero que anteriormente. Nosotros estamos con la tierra, con usted, con los primeros periodistas, se va a tener actitud, se va a abrir la puerta, pero tenemos las máximas garantías. ¿Ve usted en compromiso con nosotros frente al periodista? Bueno, escúcheme. En primer lugar, van a ser trasladados de aquí a lugares de mejor comodidad y de mayor salubridad. ¿Cuándo? Ya, ya, un momento. Vamos a establecer un diálogo tranquilo, ¿eh? ¿Qué garantías físicas tenemos en el momento? Todas las garantías físicas. Todas las garantías subpersonas que tiene que dar el gobierno las estoy dando yo en este momento. Y voy a estar presente en... ¿Cómo? Crísticas y judiciales, porque... Escúcheme. En cuanto al Poder Judicial... No, no, no. Me refiero a decir... A lo mejor por nuestra situación se formaba a través del código penal. Todas las garantías para que esto se arregle de la mejor manera posible. Vamos a empezar por solucionar los problemas urgentes e inmediatos que hay. Aquí se había resuelto ya. Primero, instar a la corte a la que se le mandó hace dos días una nota mía, reclamando porque en este lugar y en todos los lugares, los presos reclaman permanentemente por la morosidad judicial. Eso ha sido encargado y se han dado instrucciones precisas para que se agilicen los procedimientos. Además, por el Ministerio de Bienestar Social he dispuesto, en combinación con el Ministro, inspecciones y traslados de los médicos en Coronda, en Las Flores y en la cárcel de Encausado. Y ya también venían aquí para tratar el problema. Es decir, se está sobre el asunto para darle solución. Además, el traslado de ustedes se va a hacer hoy mismo a lugares de mucha mejor comodidad que es. Eso, así ya está resuelto y el lunes se iba a empezar la construcción de esta parte nueva de la Alcaía, para lo que yo personalmente me he ocupado durante estos días. Aplausos Después de la visita que hice con usted la vez pasada, después de la visita que le hice a usted la vez pasada, inmediatamente me puse a buscar los fondos necesarios para... Me puse a buscar los fondos necesarios para poder construirles. La provincia... Decirle que se calle, no. Conseguí una pequeña partida de la provincia, pero he juntado con gente de Rosario, de muy buena voluntad a la que he hablado, los fondos necesarios para que se comience la construcción de la Alcaía enseguida. Así que ese problema lo he tomado en mis manos y me puse a resolverlo. Es decir, no me he olvidado de ustedes, sino que salí de aquí y me puse a trabajar para darle soluciones. Lo que pasa es que las soluciones llevan tiempo. Seis meses internado en este... en su mundo. No habla, es un deficiente mental, sin embargo, no se le ha dado destino. Es una de las tantas denuncias que acaban de formular los recluidos en este lugar. Estas son los restos de la rebelión y una pálida muestra de las condiciones en que se encuentra, las increíbles condiciones en que se encuentra esta Alcairía de la ciudad de Rosario. Algunos destrozos pueden apreciarse, pero el resto es simplemente condiciones naturales o normales de este recinto impresionante. En esta verdadera choza conviven supuestamente para dos. Sí, viene hace para dos, pero está mocho y todo montonado y tirado en el suelo. Y así tenemos hasta siempre. Y si reclama algo, no lo hacen caso, nada. Y cuando, si una vez se chilla, agarra, hacen se ve lo que viene así pata negra, lo hacen dar con la goma, con la caña y lo sacan al patio. Y de acá nomás lo empiezan a dar gomazo y cañazo. ¿Y cuando llueve, se llueve adentro? Cuando llueve, se llueve y los cuadros grandes es un desastre porque se inunda todo y hay que dormir en el suelo. ¿Tienen para bañarse? Para bañarse hay una sola canilla y no sale nada de agua. ¿Y cuántos hay metidos acá? Acá somos como 120, 120 y 150 personas. ¿Y cuántos caben normalmente? En cada... En cada dos, ocho, diez, según. Y todo montonado tenemos que estar. En los pabellones grandes se llueve todo, todo tirado en el suelo. Y día de lluvia se llena todo de agua, los tres pabellones. ¿Enfermo? Enfermo, sí, está enfermo. El médico, vamos a enfermería, no lo atiende. Lo agarra para... ¿Eh? Sí, sí. Acá tenemos, aproximadamente, en el... En este momento, tenemos actual, casi 15 personas con enfermedades de enero, que conviven entre todos. Hay un muchacho tuberculoso que... ¿Y se lo medicamenta? En lo más mínimo. ¿Y ustedes han reclamado? Bueno, acá se reclamó... Todos se han agotado... Antes de tomar este tipo de determinación, se han agotado todas. Ya es imposible... No sabemos a quién reclamar. Y hace mucho que suscite ese problema. Bueno, señor, esto hace aproximadamente, creo... Que creo que es... Nació con la decaidía. Algo muy importante. Ayer un diputado donó, este... Trajo medicamentos, este... Para que le fueran aplicado a los enfermos de... Este... Por... De... De... De Nerea. Eso es. Y resulta de que fueron a enfermería... Y dijeron de que medicamentos no había. Y nosotros sabemos perfectamente... El señor está acá. El... Que entregó los medicamentos. El diputado es oficialista. ¿Y los preguntó a ustedes? No, no, no ha preguntado. Pero creo que... Y no me dieron remedio anoche. Y fuimos al médico y dijo... Que esto no es nada y estamos... Nosotros seguimos... Correcto.